Un automóvil fuera de control subió plazoleta Juana de Ibarburú frente a seccional segunda de policía. Ocurrió a primera hora de la mañana de este lunes y pese a la espectacularidad del siniestro no se registraron lesionados. Un hombre mayor de edad que conducía un automóvil Chevrolet SL matriculado en Artigas perdió el control del mismo quedando estacionado sobre la plazoleta Juana de Ibarburú. Según fuentes extraoficiales el hombre no estaba alcoholizado y el siniestro ocurrió a consecuencia de un coma diabético que sufriera el mismo. Efectivos de la brigada de tránsito de jefatura de policía de Artigas trabajaron en el lugar cortando el tránsito hasta ser retirado al vehículo. En tanto policía técnica realizó el relevamiento fotográfico.